Guerra de encuestas Cada candidata o candidato está llevando agua a su molino con las N.000 encuestas que se han publicado en las últimas semanas Y hemos visto de todo Primero, las que ponen a Sheinbaum en el cielo con más del 60% de intención del voto Pero a la vez, las que cierran la carrera por una diferencia de unos 5 puntos porcentuales Peor aún, las que de la nada y contracorriente le dan la vuelta a las candidatas y mandan a Xochitl al frente Todos toman la que más les conviene Van a difundir un montón de patitos Como Jorge Álvarez Maínez Que asegura pisarle los talones a Xochitl Hace mucho que dejé atrás yo a la candidata del PRI del PAN En una encuesta hecha solo en Nuevo León Pero hay que recordar que las encuestas Son una fotografía de cómo andan las preferencias en el momento determinado en que se levantan Y si en alguien vamos a confiar Hay que echarle ojo a la encuesta de encuestas Bye 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 Gracias por ver el video.